La Diputación de Castellón colaborará con la Generalitat Valenciana para implantar oficinas de atención a las víctimas del delito en toda la provincia de Castellón. Así no han acordado en la reunión que mantuvieron el lunes por la mañana el presidente de la Diputación de Castellón, Javier Moliner, y la consellera de Justicia, Administración Pública, Reformas Democráticas y Libertades Públicas, Gabriela Bravo. Un encuentro de trabajo que ha servido para asentar las bases de esta colaboración por la que el Gobierno provincial contribuirá a acercar este servicio a los municipios más alejados y que actualmente se presta en Castellón, Villarreal y Vinarod. Pero la Consellería de Justicia pretende que esta asistencia esté más cerca para todos los potenciales usuarios. El próximo año se sumarán los centros que abrirán en Segor Binules, de manera que ya habrá una oficina en cada partido judicial. La consellera de Justicia, Gabriela Bravo, explicó que quieren seguir avanzando y para ello les gustaría contar con las diputaciones provinciales para que este servicio público llegue a todos los territorios. En este sentido, la consellera de Justicia propone a la Diputación que estudie la manera para que las víctimas puedan contar con una primera asistencia directa en su propio municipio, en coordinación con las que están en cada cabeza de partido judicial. El presidente de la Diputación, Javier Moliner, indicó que irán de la mano de la Consellería para hacerlo posible a través de un protocolo de colaboración que implementarán en un tiempo lógico para poder prestar un servicio que se está confirmando como eficaz para la ciudadanía. De ese modo, se establecerá la colaboración entre Generalitat y Diputación para la creación de centros comarcales con profesionales que atenderán a las víctimas del delito, así como su contribución para la divulgación de las actividades llevadas a cabo por estas oficinas en la provincia.